¡Ok! ¡Ey, ey, 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 ey! Para la siguiente batalla quiero que venga al frente Triple contra Dange ¡O Dange! ¡Ey! ¡Ey! Se lo damos en 3, 2, 1 Sensatez Sensatez, lucidez, símbolos y veo la vejez Observo el antes y el después Ya no hay retroceso, ni tiempo pa' perder Es otra, hay que seguirla, ¿no? ¡Ok, ok! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Está bien que ya no estoy escuchando los golpes Y todos mis dolores son acordes Creo que ni me acordé de quién golpeé Más de allá a la noche No hagas el efecto de mirarme que te crees un ciclope ¡Ciclope! Tengo tres ojos y los manifiestos De una veo el entorno y lo detesto Pero mientras tanto, siempre que surja la pista Yo me presto ¡Mi venta redemetro! ¡ tremendo! Ya, yo estoy. Cuarto, y así me acya tu Chucklin Solo quiero irte No quieres disfrutar Que lo que sabes Como vienes es un dolores No puedo beber té Solo para entonarme Claro Con dolores ansiedades y temores, esas cosas que me martinean en la madrugada son los mismos que me motivan a estar hoy en esta batalla soltando esta ritmo improvisada ¿Quién es la madrugada? ¿Quién es la madrugada? Yo estoy con mis amigos hablando de madrigeras Ella no sabe más trabajo, pero es trinchera Decidón de ocultarte mis caras Mis caras, ah, tienes dos Yo no tengo máscaras, hermano, soy Realma, bro Y mientras tanto, sigo caminando, observando el día viendo el más grande Última Tengo baras, tengo una que te llena Y tengo varias, pero yo le enseño la de pena Esa es la diferencia, porque me he quedado rayado Porque no me asombra las sombras en siluetas Tiempo, 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 tiempo Jurado, se lo damos en 3, 2, 1 Bien, bien, bien ¿Qué chicas? Con cada alguien Tuvo ganas de salir al millán ¡Ok, ok, hermanos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Yo no tengo dientes, solo tengo fautes Como cancerbero, que la sacan 3 veces Y varias formas de golpearte Pero solo me sale mal si quiero evadirme Evadirme, yo he evado las cadenas Nada me frena, tengo el rap en las venas Y mientras tanto esta lírica que no entrena Que la suelto cuando fluye y mientras tanto suena buena Solo suena con fusiones Si quieres hacer rap en las venas con transfusiones Esa es la diferencia, no se note Que tengo golpes encadenados en renglones Transfusiones, tengo visiones a otras dimensiones Con vibraciones se elevan mis dimensiones Obviamente Y cuando de repente me pongo a rapear, te tengo enfrente ¡Cómo! Arrimo dimensiones con dimensiones Cosa de seres unicelulares Que no tienen mente Solo tienen frases para clavarlas en acordes Tengo mente y corazón Es conciencia con sed Yo utilizo mi razón Palabra, pensamiento, luego acción En retrospección Tienes la razón Solo sé equipar al dolor Cuando me borrón se me va la voz Es el efecto de hablar el demonio Y es tener el ocio Y el ocio del mejor ¡ÚLTIMA! Es la última y te mato Mientras tanto no creo en este poco en garabato Suelto el rap puro en el acetato Con nadie firmo los contratos Tiempo, 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 tiempo Ok, Se lo da Se le da Tiempo 20 Ok, jurados ¿Estamos listos? Se lo damos en 3, 2, 1 Se la lleva Dacher Ok, brother